Bienvenidos a este nuevo video, uy vaya, estoy bastante emocionado porque es el primer video de una serie que voy a hacer hablando sobre fotografía Y vamos a tocar temas como las cámaras full frame, las cámaras con sensor recortado, objetivos o lentes Sobre videos, como editar, sobre fotografía con el celular, fotografía de producto, fotografía de personas, de niños Esta temporada promete que va a estar bastante llena de información, vamos a hablar también sobre branding, personal, branding para pequeñas empresas, emprendedores Marketing, producto, innovación y muchos temas que me apasionan y que quiero compartir con ustedes para brindarles algo más que solamente entretenimiento Sino también algo para su crecimiento personal, así que comencemos con este video en el cual voy a hablar sobre cámaras ¿Cuál comprar y por qué? Entonces vayamos al grano, ¿qué cámara puedo comprar? ¿Una cara, una barata? ¿Una de segunda mano? ¿Una nueva? ¿O solamente me sirve mi celular? ¿Suficiente con ello? Para responder a esta pregunta lo primero que tienes que pensar es ¿para qué la necesito? ¿Para qué necesito comprarme una cámara? Si eres un emprendedor y quieres tomar fotografías buenas de tus productos o servicios Entonces que nada te detenga, si no tienes capital para comprarte una cámara como esta de acá No hay problema, utilízala de tu celular Que es más que suficiente para iniciar en este mundo de la fotografía Pero si tú me dices que tienes un poco de dinero extra Que quieres iniciarte en este campo de la fotografía Entonces te diría que comienzas a buscar la más económica que encuentres Por ejemplo una de sensor recortado como esta Es la Canon 450D Es bastante económica Y te va a ayudar a aprender a usar las cámaras Pero también si me dices tengo mucho dinero de sobra Tengo un excedente porque me gané la lotería de repente Entonces puedes invertir sin que te cueste ningún tipo de esfuerzo económico Te diría que te compres una full frame Que es esta de acá por ejemplo Que es la de sensor completo Pero luego me dices Pero quiero hacer video también Entonces tienes que buscar una cámara que haga video Pero qué tipo de video depende del que quieras hacer Si eres vlogger Te recomiendo una cámara que tenga enfoque automático y continuo Si no eres vlogger Si tú vas a hacer las grabaciones No necesitas un enfoque automático de repente Sino un enfoque manual Entonces tienes que buscar por ahí Si no te interesan los videos Entonces puedes utilizar una cámara básica De sensor recortado o de sensor completo Que solamente tome fotos las cuales son más baratas Pero como ven es muy amplio el tema de las cámaras Así que no te puedo decir cuál comprar Sino que tú te preguntes qué es lo que quiero hacer Una vez resuelvas esta duda existencial Busca una de segunda mano Lo primero No te compres uno nuevo Es mucho dinero por algo que realmente no sabes Si te vas a dedicar a tiempo completo O solamente es un pasatiempo que quieres experimentar Entonces cómprate una de segunda Puede ser una básica Unas pequeñitas que son muy baratas O puedes comenzar con estas Que son las de sensor recortado Tiene todo lo necesario para tomar fotos Y también tienes las de sensor completo O las full frame Como esta de acá Y entonces ahí tienes Estos dos grandes grupos de cámaras Y cuál es la diferencia entre estas dos cámaras Entre las de sensor recortado Y las de sensor completo Y bueno es el tamaño del sensor Como pueden ver acá Este Es un sensor recortado Es un sensor más pequeño que el full frame Que es el sensor completo Este es el sensor recortado Y este es el sensor completo No sé si pueden ver la diferencia Ahora los voy a poner los dos juntos Para que puedan ver Sensor recortado Bueno esa es la diferencia Básicamente Ahora veamos Qué ventajas y desventajas Nos traen cada una de estas Porque es eso A lo que tú tienes que apuntar Al momento de elegir una cámara para tu uso Hay un factor de recorte de 1.6 Significa Que en las de sensor recortado O crop sensor Tú tienes que multiplicar El tamaño El número de lente Por ejemplo Uno de 50 milímetros Por el factor de recorte Que es 1.6 Significa Que nuestro 50 milímetros Nuestro lente de 50 milímetros En una cámara Con sensor recortado Representa En realidad Una lente de 80 milímetros No sé si me dejo entender Pero veamos Y hagamos mejor una prueba Para que sepan De qué estoy hablando Vamos a tomar una foto Desde el mismo lugar A la cámara Que me está grabando Ya salió la foto Y hagamos la misma foto Del mismo lugar Con las mismas modificaciones De la cámara En 50 milímetros Pero esta vez Con la de sensor completo Ahora Vean estas imágenes ¿Qué es lo que ven? Que una parece Que está acercado Y claro Ese es el factor De recorte Que les mencioné Y así Va a pasar Con todos los lentes Que le pongan A las cámaras De sensor recortado Ahora hablemos De las ventajas Y desventajas De cada uno de estos La ventaja De las de sensor recortado Es que son económicas Son bastante baratas Son mínimo La mitad de precio Que las de Que las full frame Otra ventaja De las cámaras De sensor recortado Es que le hacen Lentes económicos No necesitas Invertir mucho dinero Para ponerle lentes U objetivos Para hacer fotos Solamente debes Tener en consideración Ese factor de recorte Que antes te mencioné En cambio Las full frame Necesitan lentes especiales No todas Les hacen Y son más caras Lo cual incrementa El valor De la inversión Que tienes que hacer Para tener una full frame Entre las desventajas Que tienen las De sensor recortado Es el valor ISO Hace que las fotos Con poca luz No sean muy buenas Y tengan mucho ruido Ruido Son los puntitos Que se ve Cuando uno ve una foto En cambio Las full frame Como tienen un Sensor más grande Tiene más capacidad De absorber luz Tiene menos capacidad De generar ruido Otra ventaja O desventaja De estas cámaras Es el rango dinámico Al no tener Al tener esta Un Pero que es el rango dinámico Por Dios El rango dinámico Es la capacidad Que tienen los sensores De interpretar Las sombras Y las luces Las cámaras full frame Tienen mejor rango dinámico Que las de Crop sensor Definitivamente Una de las ventajas También que tienen Las Crop sensor Es que aprovechan Al máximo La limitación Del sensor recortado Ya que no ocupan El 100% de lente No tienen deformación En los bordes En cambio Las full frame Sí Lamentablemente Tienen esa deformación En los bordes De las fotos Sin embargo Se compensa Con las demás Ventajas Que tienen Por supuesto Finalmente Las dos sirven Para todo Para retrato Para fotografía De producto Para paisajes Y demás Si te compras Esta cámara Que es la de Sensor recortado Es muy buena Cuando se trata De tomas de cerca Porque como Ser un sensor Más recortado No te va a ocupar Toda la capacidad De lente Tienes un efecto De zoom Sin necesidad De hacerlo Ya vamos a hablar De lentes Y objetivos En otro video Solamente Estoy hablando De las cámaras Pero sí Las de sensor recortado Son buenas Para todo Si tienes un negocio No dudes En comprarte Una de sensor recortado Para tomar fotos De tus productos De tus servicios De ti mismo Para fotos De tu perfil De Linkedin De Instagram De lo que sea Y la capacidad Y la mayor ventaja De las De las Full Frame Es para retratos A mi me encantan Los retratos Hechas con este tipo De cámaras Sobre todo Con lentes amplios Como las de 80 A 85 milímetros De una apertura Bastante baja Como de 1.8 Hay más bajas Pero es lo que más Me gusta de esta cámara Que te permite Tener un bokeh Ya vamos a hablar De que es bokeh Cuando se difumina El fondo Bastante bonito Bastante interesante Uff Sí que así Sí que ha resumido Todo lo que sé De estas De las cámaras En estos pocos minutos Que dura este video Depende de la habilidad Que uno tenga Para aprovechar al máximo Lo que tiene Como herramienta Como equipo No por no tener Una Full Frame Vas a ser menos O vas a ser peor fotógrafo Que el que tiene Una de sensor recortada O el que hace fotografías Con su celular Es por eso que Depende de cada uno Como utiliza la herramienta No depende De la herramienta En sí Gracias por ver este video Espero les haya servido Espero les haya ayudado Con su decisión De cuál cámara comprar O los haya ayudado A saber la diferencia Exacta entre las De sensor recortado Y la de Full Frame Sin más Solamente les deseo Un gran día Una gran semana Un gran fin de semana Y que tengan Muchas bendiciones En su vida Cuídense mucho Y nos vemos Hasta otro video Donde hablaré De repente De lentes O de qué Prefieren que hable De fotografía con celular De edición De cómo tomar fotos De mis servicios De mis productos No sé Ustedes definenlo Y si tienen alguna sugerencia No duden en ponerla También acá abajo Gracias Y ¡Chao!